Música Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días CIETSI, una institución que tiene como propósito formar verdaderos profesionales en gestión pública, gestión privada en tecnología de nivel nacional e internacional le da la más cordial bienvenida Y aquí en el cabello, bueno, peligro porque yo me sentía muy incómoda si miras muy abajo y decían otros eso ya estoy un poquito descarado hay que saber también los chicos un poquito demostrar educación ante las chicas, respeto que bueno, este chico es muy amable y las chicas también, pues no vayan a hacer un tremendo escote sabiendo que no, ya está, listo Siguiente, por favor Ya está, ahora sí Vamos con las presentaciones, ¿no? Como les decía, dar la mano primero con una sonrisa, el contacto visual ¿Verdad? Al momento de estar sentados como yo los veo ahora Está bien, sí, claro La manera correcta más que nada es con los pies juntos o tal vez un pie detrás del otro en el caso de los pacos con las chicas a una esquinita con las manos en las piernas Para una entrevista estamos esperando algún turno o alguna situación pero no está así pero estamos así o no estamos viendo las uñas pésima educación moverse en las uñas aparte que también hace mal en la salud terminas con las uñas estuillosas los hízes estuillosos cositas en el estómago después por qué nos enfermamos por qué nos duele la cantidad de microondes que hay aquí chicos y chicas es increíble así que hay que tener muchísimo cuidado después por qué faltamos, ¿no? a mover el estómago porque no he comido nada y las uñas ahí están entonces eso también hay que ver dónde están tensas, nerviosas, moviendo la pierna ay, si ir al baño no, para eso en tu casa después estarás tranquilito, relajado que todo va a estar muy bien ahora sí, ya que hayan escuchado todo lo que les he dicho todo lo que les he proyectado me gustaría que me respondan dice así con su manito arriba, por favor el lenguaje corporal ¿por qué es importante? a ver, ¿quién me puede responder? y después un regalito extra que tenemos para ustedes esa es una comunicación, ¿no? exacto, una comunicación ¿alguna otra? pero aquí no hay alguien que me ha respondido a ver, chicos, a ver, muy bien las emociones las emociones, ¿verdad? las emociones ¿otra respuesta por aquí? exacto, muy bien lo que nos acaba de decir ¿cuál es tu nombre? ángel ángel, muy bien ¿y cuál es tu nombre? disculpa santa antes y santa nos han dado unas apreciaciones muy importantes porque es súper, súper vital que vaya acompañado de lo que estamos diciendo con los gestos con la posición que tenemos ante la otra persona, ¿no? acompañado del poder por todas nuestras maneras de lo que queremos expresar los ojos son la puerta del alma dicen, ¿no? los ojos reflejan lo que queremos en realidad decir y cómo son las personas entonces, si no hacemos contacto virtual nadie va a poder conocernos y lo que queremos es que nos conozcan tal y como somos ¿ok? vamos a la siguiente, por favor ahora sí el vestuario el vestuario también tiene un punto súper importante con respecto a la imagen de las personas ya sea en un ambiente laboral o en un ambiente social ¿ok? tenemos aquí un grupo de personas de distintas edades se podría decir también jerarquía ¿no? hombres, mujeres todos juntos podemos observar aquí el señor mayor tiene un perno que es el clásico un tono marrón que le va muy bien por el color de piel que es un tono claro ¿ok? manos cruzadas que también está muy bien puesto para una fotografía por ahí tal vez se tiene algo más blancos también es una buena posición todos con las manos cruzadas ¿ven? ¿sí? un poquito de formalidad exacto ahora tenemos el siguiente que es una dama de cabello rubio ¿no? tiene una espalda las espaldas es importante que cuando estamos en un ambiente laboral no las usemos arriba de la rodilla porque es un poquito llamativo como que nos mete a hacer otra cosa ¿sí? como que es un poquito ya más provocativo algo así se podría decir entonces sería bueno usarlo un poquito más abajo ¿no? para tener comodidad de las chicas porque vamos a estar adolescentadas tal vez nos acompañar en una reunión si queremos cruzar las piernas o no sé caminar y puede ser incómodo ¿no? por eso es mejor usarlo un poquito debajo de la rodilla con unos zapatitos bajos porque también chicas los tacos duelen los tacos en un futuro nos dan unos resultados que la verdad no son buenos para ninguna de nosotras y al final del día estamos oh por Dios mis riñones mis piernas mis rodillas y así terminamos ¿ok? así tenemos los zapatitos bajitos nada más un zapatito chiquito si me gustan hay varios zapatitos que son para para el estilo formal tenemos otro tono de desorio para los chicos ¿no? un señor de tal cual de unos 30 años pero igual se dan cuenta y los chicos siempre se repiten su saco corbata camisa pantalón supongo una correa también para sostenerlo porque si no se cae esos chicos y sus zapatos ¿no? sus zapatitos que confiden por favor no le vayan a usar unos un vestuario de color azul marino y unos zapatos marrones no azul marino con negros o o no sé unos zapatitos oscuros pero no marrones pues chicos tampoco ahora tenemos algo distinto ¿no? las chicas pero ya que ustedes dirían que esto es un poco muy serio ya no no es mi estilo ¿sí? ¿cómo se diría? un saquito negro pantalón negro y zapatos negros no ahí sigue demasiado yo aquí si le pondría una bolsita de color como en la primera imagen o en la primera señorita y lo demás está bien combinado porque también queda un poquito de legría ¿no? no van a estar tan serios no también los colores fueron bastante un humor súper importante con respecto al ánimo de las personas uno dependiendo del vestuario que está usando demuestra cómo se siente ¿sí? listo tenemos un caballero el tono azul le va muy bien por el pez por su pez ¿sí? el tono azul resalta muy bien a las personas de pez oscura y seguimos con una señora de edad mayor ella lleva una falda larga no es de mi gusto muy frisado porque ya se ve un poco muy antiguo pero está bien el largo está muy bien su sarquito oscuro muy bien listo esos son los tipos de vestuarios que yo les podría mostrar a grandes rasgos que más o menos se lleva en el ámbito laboral ¿ok? vamos con la siguiente por favor ahora sí formas de cuerpo y selección de vestuario para destacar puntos fuertes y para disimular los puntos débil muy bien por aquí tenemos la primera imagen que es una señorita muy guapa pero con textura un poquito más grandecita ¿no? ella lleva un vestido de color azul el tono azul como las personas de test blanca es como una base ¿no? algo así blanco le va bien todo pero tampoco una persona de test blanca si usa un tono beige totalmente no se le ve muy bien porque su tono no va acorde con el color entonces si vas a usar un tono beige un tono piel tienes que matizarlo como un marrón o como un tono más fuerte para que resalte en este caso como un tono azul está perfecto sus zapatos este tipo de zapatos ayudan cuando las piernitas son muy anchas el zapato en punta si cuando las piernas son muy anchas ayuda cuando se está mostrando las piernas el hecho que tengas el corte si se dan cuenta un corte de acostado ayuda a disimular ¿si? la contextura que tiene en el aire de los brazos ayuda a disimular y que tenga aquí en la pelfina esta parte pronunciada ayuda a que se le forme la cintura de boca en forma de campana ¿no? la silueta se le ve muy bien ahora tenemos otra forma de vestir también ¿no? algo como más de noche ¿yo le gustó de noche? ¿vale? ya está muy bien un vestido negro ¿si? simple brazos al aire un cortito aquí en forma ovalada el cuello ovalado y siempre ¿no? el corte hasta la rodilla en el caso de estas metas con proporciones un poquito más finitas les va muy bien este tipo de vestidos ¿ok? a la siguiente por favor gracias ahora sí tenemos a las personas de test blanca continuamos en las manos alegres les va muy bien y las pantallas abiertas va excelente para resaltar los puntos que tenemos a favor ¿verdad? tenemos también aquí otro tipo de corte que ya es en medio un corte en medio siempre con el pisado o el ajustado debajo del busto en el caso de las chicas para que se denote un poquito más de la cinturita ¿ok? a ver los zapatos aquí no yo diría que no van muy bien porque los zapatos en forma redonda la punta redonda en el caso de las chicas va más para resaltar las personas de ciertas delgadas ¿sí? no tanto para las personas de tres de red pero si se dan cuenta no se ve mal pero si queremos dar ese efecto más adelante les voy a explicar un poquito ahora tenemos la ropa de ejecutiva ¿no? de visita ahora señorita con tu vestido ¿ya ven? el corte está bien porque no está ni muy muy arriba ni muy muy abajo el corte de la espalda un blazer ¿no? tan solo está la muñeca y por debajo un bolito básico ¿no? de color rojo puede ser de color negro blanco ¿ves? si ustedes desean súper combinable esta presentación del lado izquierdo en el caso de ustedes derecho de la semenita ¿ok? siguiente por favor ahora sí los chicos vamos a tratar con los chicos hay algunos que tienen una contextura más manchita ¿no? son más llenitos más bonitos esta imagen del sector no está muy bien porque a simple vista ya me está diciendo ¿no? esto no me importa mucho cómo me he visto mi imagen personal está descurada porque así cuando agarra larga mi cabello con el cabello está corto ¿no? es normal pero no se le ve muy bien puesto ¿no? se le ve muy así poco si se dan cuenta aquí se le marca mucho y se le ve la pasita pronunciada pero por el contrario tenemos aquí a otro actor que también es de nipo ¿verdad? pero qué es lo que ha hecho él él cerró ¿no? cerró el saco ¿qué hace al cerrar el saco? no voy a mostrar la parte en la que no me favorece entonces como no muestro lo que no me favorece me veo muy bien ¿verdad? ese corte en él hace que la afección vaya a mi rostro y al tenerlo bien puesta la camisa la corbata y estar con un look súper limpio entonces me veo muy bien a comparación del otro joven ¿no? que la verdad no se le diría además porque está usando tan solo un tono básico nada más por el otro lado podemos ver los tonos bueno las camisas estampadas en rayas ayudan mucho a disimular esas áreas que no queremos que se noten mucho ¿no? la pancita tenemos un poquito de limito en los roditos en los costados ayuda bastante el hecho de tener una camisa estampada con las rayitas ¿no? a cuadros ahora tenemos el cinturón que es de otro color un tono marrón y un pantalón beige una combinación muy bonita lo podremos usar tanto de día bueno de noche no mucho porque el color es un poquito más alegre es un poquito tanto formal y informal algo así de cómo lo queramos llevar en el caso de los chicos porque con hoy el momento es complicarnos mucho pueden tener un termo básico lo usan siempre pero en el caso de las chicas es un poquito más complicado el tema de los cuáles ¿ok? sigamos creo que me voy a formar manual ya está ahora sí continuamos con los chicos justo como les decía los pantalones que tengan uno o dos pliegues en la parte de adelante son muy favorables para las personas que son un poquito más llenitas ¿no? ¿por qué? porque el cliente disimula se hace una especie de bolsita acá y no es pegado no se ve pegado acá y acá llenito no disimula y disimula ah perfecto no la aprieta mucho ¿no? estoy muy bien y se combina ¿no? bueno los zapatos son muy como que las zapatillas con el pantalón yo no lo vería muy bien para un ambiente elaborado obviamente ¿no? siempre son sus zapatos formales de mojaxi sus zapatitos que llevan los hombres ahora ¿en un ambiente informal? sí eso sí no hay ningún problema pero esos pantalones normalmente favorecen a las personas que tienen las piernas delgadas ¿sí? las personas que tienen las piernas delgadas les pueden encajar porque la tela es como que se adhiere a la piel o sea no se adhiere pero sí se pega bastante entonces si una persona que es con las piernas gorditas y se lo pone obviamente le va a quedar como decimos fuerte y no se va a ver bien al final porque le va a aplastar por todo lado le vamos a ver que va a caminar así no se va a poder sentar en el caso de los chicos y bueno no le nota una imagen muy buena ¿no? también este tipo de pantalones puede que a los jovencitos o a las personas que son muy delgados no les vaya muy bien como se va a ver muy bolsudo tendremos tendremos a decir uy no el pantalón le baila ¿no? el pantalón le queda muy suelto o le falta más ¿no? le falta más ya por eso a los chicos que son muy delgados no les recomiendo este tipo de pantalones ¿sí? los simples los normales esos sí los pueden usar que son corte cuadrado esos sí o también los de aquí para un ambiente más ¿no? más social ¿ok? y los zapatos también ¿no? vamos combinando un color jean con zapatillas blancas un color beige con unas bolitas ya que se ven en invierno o si gustan con unas sandalias hay unas sandalias para chicos también que se ven muy bien que se ven excelente pero ojo chicos si se van a poner sandalias tienen que tener un cuidado en sus puñitas ¿no? por ahí los deditos también hay que cuidar eso muy bien porque también habla de nosotros ¿ok? hay que cuidar también las manos pero eso vamos a verlo más adelante a ver el siguiente por favor ahora sí el análisis del colorido personal y selección de colores de vestuario de acuerdo a la piel lo que íbamos mencionando desde antes todo ello ojos y el mensaje que deseamos proyectar ¿no? una señalita de tez blanca utiliza un pantalón blanco de corte recto una se podría decir una especie de saquito que también fue la ombra como una blusa y una pashmina de colores aquí son colores básicos si se dan cuenta en gris blanco aunque no se nota pero este es beige ¿sí? y la pashmina es donde se resalta si se dan cuenta porque tienen los tonos verdes como el color de su bueno su tez es blanca es clara le queda muy bien y un cabrillo rubio ¿no? normal se le ve muy bien y unos cuantos accesorios ahí sí hay que recargarlo porque tiene la pashmina no se recarga y en la mano sí siempre ¿no? una pulserita ahí una pulsera grande tiene que ser porque tienes el brazo descubierto cuando tienes el brazo descubierto de hombro hasta la mano tienen que ser pulseras grandes si lo tienes así con una blusita suelta algo delgadito delicado para que no se vea muy tosco ahora tenemos una persona de peso oscura que también lleva pantalón blanco lleva un zapito blanco ¿sí? una blusita de color coral y en este caso ella lleva en la mano un accesorio blanco no se le ve tosco porque es delgada no se le ve tosco ¿sí? su pelito corto y zapatitos beige muy bien combinado también también se le ve excelente esta combinación lo que no se le veía muy bien son colores muy chillones ¿no? si combinamos un amarillo con un fucsia o un azul eléctrico con un verde no también hay que saber matizar si vas a usar un azul eléctrico bájalo con un beige o con un blanco porque podría ser una blusa de azul eléctrico bien fuerte y con una blusa blanca excelente ¿no? bajo el tono bajo lo que quería expresar siguiente por favor ok a ver si lo que queremos proyectar como les decía ¿no? tenemos por aquí una expositora un asunto súper importante de mucha relevancia ¿no? tiene que tener cierto cierto recato ¿ok? y está con una blusa muy cubierta que no necesita mucho accesorio porque ya tiene si se dan cuenta en el cuello todo negro una línea en el medio que matiza con el color beige a manera de un collar o de un accesorio si le ponemos ahí un collar ya se veía demasiado exagerado y en la manga tiene ese detalle bonito lo que sí yo diría no se le ve muy bien porque en el rostro si la ven ¿qué les falta? a ver las chicas maquillaje ¿qué más? peinado peinado ¿verdad? entonces una vez bien del cuello para abajo y arriba no, no se ha despertado una moda talco así tampoco tiene un maquillaje básico un brillito un rubor unas pestañitas lanzadas estás rectas ¿sí? ¿y qué pasa con el cabello? ¿no? una peinadita un mollito una trencita se le ve excelente ahora ¿cuál es la imagen que queremos proyectar en un ambiente laboral? no social ni nada de visión y coloquial laboral esta no es la imagen correcta ¿no? ya los chicos dicen no, sí, sí esa es la correcta no, no chicos están muy quietas esa no es la correcta ¿por qué? porque notan mucha sensualdad muy provocativo ¿no? no resalta demasiado los chicos en la alborota ni en la oficina no, no, no y sí tampoco ya no hay que caer en eso un poquito más de recato ¿no? porque si aquí la milita se puso por debajo un leído no, perdón un topsito negro ¿verdad? yo diría que está muy corta la falda y como está aquí resaltando su cinturita se le ve como que un cuerpo de reloj de arena entonces ya es too much ¿no? demasiado y ahí sí mucho pasó y ahí sí es demasiado pero esta parte está correcta ahí ya no mucho ese día es como para un ambiente cuando vamos a salir con los amigos de noche ¿no? queremos salir ya, muy bien puedes hacerlo pero cuando ya tiene cierto cierto puesto laboral ciertas personas con las que siempre están sin cuidar mucho su imagen ya sea en el aspecto laboral como en el aspecto social entonces ahí yo no también tratar de nivelar eso ¿no? porque no voy a ser un gerente de tal compañía pero de noche me voy con mi falta chiquita con un topcito y me tomo mi foto y la subo al facebook no, ¿qué pasó? pero ya es la gerente pero mira no, guau no, ¿cómo está? entonces al momento en que la veo en la oficina ya no tengo la misma imagen que ella me quería transmitir ¿no? ya no le tengo el mismo respeto tal vez porque eso habla mucho de las personas ¿sí? también tenemos que cuidar eso en el caso de los chicos también ¿no? muy formalitos muy bien sentaditos no van a estar bien expuestas todo bien bonito en la oficina pero anda míralo cuando se va a bailar ¿no? ya se le dio la camita todo afuera ¿no? no, también hay que cuidar mucho eso ¿no? todo con mesura está bien recibido porque por todos lados hay otros que nos ven que aquí directamente no te dicen nada pero el tránsito nunca faltan las personas detractores ¿no? que desean de cierta manera hacer algo mal no hay que dar pie a eso ¿ok? siguiente ahora sí combinación de vestuario formal vestuario casual y uso de los accesorios ¿ok? este es un vestuario casual no algo casual como que súper fresco de día ¿por qué digo de día? porque está usando unos tacos bajitos un glazer blanquito unos tonos marrones y no hay nada que brille no hay nada resaltante entonces no es como para los vestuarios de noche ¿ok? tenemos sus lentes que son redondos ojo para las personas que somos de carácter redonda como la mía tenemos que usar unos lentes cuadrados chicas y los chicos también lentes cuadrados de tal manera que hagan un matiz con la forma de nuestro rostro en las personas que tienen la carita más delgada o un poquito o no en triángulo ahí así pueden usar sus lentecitos redondos esos chiquitos o grandes ¿ok? para no vernos como quien dice no tienen sus lentes en el mundo cada vez uno dice nos ponemos unos lentes redondos tenemos lentes redondas no se ven muy bien ¿ok? hay que también saber usarlo tenemos aquí un collar largo de color se podría decir dorado ¿sí? que resalta muy bien por ejemplo usando los tornos básicos los tornos tierra ¿ok? un polvo suelto porque es del día no hay problema y los zapatitos que les decía ¿no? de puntas cuando los zapatitos están en punta es para las piernas durezas ¿ok? cuando se va a mostrar las piernas pero ¿cómo se va a mostrar? no hay problema cuando se va a mostrar sí las piernas delgadas sí las favorece bastante usar los zapatitos cerraditos redondos ahí sí las favorece mucho siguiente por favor listo este es un look del día pero también lo podemos usar de noche ¿cómo? tenemos el vestido que es un tipo romano un estilo romano suelto con tiritas que le va muy bien a cualquier forma de no cualquier forma ojo no cualquier forma porque a una persona delgada sí se le va a ver muy bien ¿no? pero es una persona que es un poquito más llenita no mucho por lo mismo que es demasiado suelto no hay no resaca en ningún punto entonces le va a ver ¿no? muy agultado como que estamos con una tela y nada más ¿no? eso también hay que cuidarlo ¿cómo lo puedo cambiar de noche? cambio los zapatos nada más esos zapatos blancos que están muy de moda los de color metálico para darle un poquito más resaltante a tu look pero los de la tarde no hay zapatos altos y ya está obviamente le quitas los lentes no te vas a ir a no sé a una reunión con la gente en puesta si es de noche no nada más un zapato por favor disculpen con el hacer ejercicio el día de conmigo para no disfrutar ya bueno entonces como les decía hay que saber cuidar hay que saber jugar con los colores con las formas de cuerpo con lo que queremos expresar con lo que queremos mostrar a los demás ¿no? y a ustedes les gusta mostrar mucho otra vez ser un poquito más recatados no ahorita me dicen no, no me gusta mostrar son súper recatadas ¿no? y más tarde ya los quebran no, ya dicen no, no, es recatada ni que nada ¿no? eso no importa pero no así que hay que cuidar eso también los chicos también ¿ok? a ver esperamos uno que los chicos no vamos a resolver la proyección de las diapositivas ¿sí? ¿no? ¿qué posición debe guardar la persona al creyente en forma el incursado o así como usted no se fijó se ha sentado normalmente y hace mucho movimiento de manos y se va a incomodar la persona ¿no? ¿está muy bien? está muy normal también bueno luego vamos a ver el tema de los gestos ¿no? no ser tan depresivo con las manos porque tiendes a ser un poquito distrable ¿no? cuando uno usa las manos uno ya no está mirando a la persona lo que está diciendo sino lo que va a decir es con sus manos marea un poco y eso es un tema muy importante ir directo ¿no? ¿sabe qué? muy buenas tardes le comente el día de hoy hemos tenido una reunión y hemos llegado a la siguiente conclusión sentado correctamente ¿no? si no hay ninguna mesa de por medio no va a cruzar porque va a estar muy lejos ¿no? pero si no hay mesa también no va a estar recostado en el respaldar con las piernas cruzadas no mira te voy a contar no porque eso también oye pero me está contando lo importante soy el gerente ¿no? un poquito de respeto piernas abajo inclinación hacia adelante como estás muy el gerente permítame ¿no? le voy a comentar así nada más y el contacto visual siempre claro que sí ya igualmente ok ya tenemos la imagen listo es el uno de día como les expliqué de noche no pasa ok vamos con la siguiente por favor ok algo más casual con un tono azul ¿sí? un bolso más grande esto sí también es de día ok una blusa para la chica súper suelta con su pantalón de color blanco color beige se ve muy muy bonito muy elegante también se ve un look muy fresco que va va con cualquier tono de piel un reloj o una pulsera de tono dorado para que resalte que no resalte mucho porque por ahí nos pueden quitar el accesorio ok un bolso grande sí un bolsito ahí sí va un bolso grande ok para los estudiantes puede ser o cuando vas a salir vas a ir a algún lugar con tus libros ya un bolsito grande de color negro y tus zapatillas se ve excelente con unas zapatillas si buscas unos flats o balerinas en tono metálico que está de moda también unas sandalias también te irán muy bien y si es que quiere darle un tonito más más bonito más elegante te vas a una reunión algo así te pones unos tacos y cambias la cartera grande por una cartera chiquita ¿sí? y ya están listas también se dice muy bien ¿ok? siguiente por favor los chicos tenemos aquí un vestuario casual el vestuario casual este es un vestuario elegante se ve en tonos no? es un jean un jean en tono un poquito un jean su correa de color marrón la camisa que no es no es tan formal porque ya estamos hablando de otra situación ¿ok? la camisa matiza muy bien y el lace es lo que le da el tono formal ¿ok? el lace es el saquito ¿por qué? porque ya es como un complemento como que lo cierro y me veo muy bien si gusto me lo retiro y estoy excelente para alguna situación no tan formal no para irme con un terno ¿ok? ahora tenemos para los que son más linditos o cualquier tipo de persona normal su camisita a cuadros en un tono oscuro negro con un cinturón que resalta aquí lo que más resalta es el cinturón porque es un tono claro y el pantalón es oscuro también va muy bien para los que quieren con la atención vaya al cinturón ¿ok? ahora tenemos a otra joven con un polo básico de color blanco ¿ok? un polo blanco con su saco en tono es un saco de tela en tono oscuro y un jean va excelente ¿ok? también los chicos tienen que usar bolsos o mochilitas ya han cambiado el tiempo todo normal tienen que usar tu bolsos en caso deseen llevar algún tipo de herramienta cualquier cosita no se ve para nada mal pero los chicos tienen su bolso ¿ok? siguiente por favor siempre y cuando el bolso vaya por ver el color de ropa que vamos a usar ¿no? no va a llevar un bolso de color rojo y están llevando su ropa de color este no sé azul o un tono así no se ve muy bien resalta mucho ¿cuál de los dos quieres que resalte ¿no? algo así siguiente por favor ajá seguimos con el aspecto formal en el caso de las chicas como les explicaba pueden usar un bolso grande para llevarlo a la oficina ¿sí? con su conjunto les va a ver muy bien este conjunto a mí me gusta bastante porque lo pueden combinar con cualquier blusita por dentro que sea de cualquier color blusitas simples que son de tiritas esas de tiritas o un tono que tenemos de seguro al menos una en casa la ponemos debajo la ponemos debajo abierto el saquito o cerrado que se note la parte de arriba se ve muy bien ¿ok? ahora los chicos al final eso es lo que quería mostrarles otra forma de verse formal ya no tanto el tono oscuro de los sacos ¿no? de los smoking no tenemos ya un tono más alegre si quieres resaltar si quieres darle un poco más a la vanguardia ya que ahora la moda también está para los chicos y está cambiando bastante solo que somos un poquito más recatados aquí en nuestro país ¿no? nos está llevando poquito a poco pero sí es una forma muy sutil de resaltar ¿no? utilizar tu saquito azul tu pantalóncito verde y zapatos marrones y le va muy bien la correa todo esto lo tendría que hacer en este caso marrón ¿para qué? a combinación con los zapatos ¿ok? siguiente por favor ahora sí me disculpa ¿está bien? ok perfecto vamos con el cuidado personal voy a tratar algunos temitas del automaquillaje cuidado de la piel y manos en el caso del automaquillaje para las chicas cuidado de pies y manos para todos ¿ok? porque también es un poquito más favorable da mucha mejor imagen cuando das la mano a un joven o un varón y no la siente tan áspera no tan pesada o mucho te aprieta en la mano y peor no un poquito de usar una crema aumentante o no se han dado cuenta cuando le dan la mano a un doctor y la sienten suave ah, este es doctor ¿no? o algo así o está conocido y el recomiendo ah no él debe ser de un área de la salud ¿verdad? porque ellos también saben saben de eso ¿qué es lo que tienen que hacer? ahora sí en el caso de mis chicas este es un maquillaje que ustedes no tienen casi nada de maquillaje exacto no se nota pero se ve bien claro no parte del juego de luz de la modelo el photoshop de actores pero lo que queremos resaltar aquí es que está con unos tonos tierra aunque no se puede ver abajo en el párpado interior que es este de acá arriba ya ese es un tono tierra súper bajito ¿ok? con un delineado súper suave yo les recomendaría aprender a utilizar el delineador líquido negro ya sea punta timón punta fina no hay problema pero tratar de practicarlo muy despacio con el de punta el pincel líquido ¿ok? ¿por qué? porque el agua ha acabado mucho más profesional más bonito y uno que tenga secado rápido porque los que son de ¿cómo se llaman? los lápiz tienden a pegarse la parte de arriba o uno dando la rayita y el final uy pero quedó muy arriba uy no le hago más abajo y al final termino con un ojo negro y desmaquillándolo todo se me agarró el maquillaje no mi base todo y la fue no hay que tener cuidado con eso las las cejas también se marcan aunque alguna chica no lo hagan las cejas se marcan de una manera delicada pero también se hacen dependiendo si tu piel es un tono claro y tus cejas son rubias un marrondito un poquito más clarito para que no haya matis mucho hay que aprender también a darle ese redondeado la expresión y la punta del gato hay muchos tutoriales que yo les recomendaría en youtube para que puedan para que puedan chequear de como realizar todo con el viaje como realizar todo esto y más adelante vamos a tener una pequeña demostración de nuestros compañeros de un spa super importante que ha venido el día de también acompañarnos ok muy bien así listo vamos con las bases las bases son super importantes porque las bases tienen que ver con el tono del que vas a utilizar ok el tono de labios también tiene que ver con el vestuario que vas a llevar no te vas a poner un tono así super fuerte bien provocativo así un rosado fucsia pasión y tu ropa es para ir a la cocina no tiene que ser un brillito o un rojito suave muy delicado ya está perfecto lo matizamos lo ponemos en la punta del no del del dedo lo matizamos y listo siguiente por favor listo lo que les decía las cejas también es bueno chicas que nos repinemos las cejas de vez en cuando ¿sí? ya sea con lo que está ahora que es el del grado de hindú que no duele mucho excepto si tus cejas son muy lejas hay que saber a dónde vamos a ir a hacernos este tipo de tratamientos porque nunca pasa en una situación incómoda en la que hay que disculpa que molen las cejas entonces tú te digas con oh por Dios ya con tus disculpas pero yo ¿qué hago? que la verdad casi menos eso subió a mí la mitad de acá la volaron muy bien y fue una experiencia terrible así que hay que tener cuidado a dónde vamos a realizar este tipo de tratamientos ¿sí? su bien está por aquí nuestro spa que nos va a realizar la demostración que chicas súper atentas ponen ahí nota todo lo que van a decir porque va a estar súper importante muy importante el día de hoy tenemos el declinado con la colita ¿cómo se diría? rasgado del azo hay muchas formas de hacerlo que también se pueden encontrar en YouTube en los tutoriales que aunque lo intenten hacer y tal vez no les haga la primera crean que cuando están súper súper recientes y necesitan necesitan que les va a salir porque no tienen pasado si les sale no se preocupen ¿ok? ahí ya está así como les decía así les va a salir también hay que tener que tener cuidado con respecto a los tonos que vamos a estar en los ojos porque si bien el color tierra le va a todo tipo de ropa y situación pero si vamos a salir de fiesta o es una reunión en la que de verdad ni la resaltar y tenemos un tono tierra no vamos a resaltar tanto también depende del color de los ojos ¿sí? hay personas que tenemos los ojos un poquito más claros otras personas que tenemos escuros para todos los claros se recomienda los tonos verdes no depende de si son verdes lo pueden hacer con un azucito también vamos matizando no es cuestión de colocar ah ya tengo de matiz ya que tengo mi parrachio y tengo todo y cojo mi ¿no? mi pincel mi patulita yo pongo todo el ojo ya está estoy súper me siento arrecia no hay que saber matizar en la parte del fondo un tono claro para que resalte desde la puntita del ojo hasta la mitad en la parte de acá el tono oscuro para darle a profundidad y en la parte del medio un tono matiz para que juegue con los dos ¿ok? y en la parte de arriba un puntito unas puntitas blanquitas para darle iluminación ahí mismo que sale iluminador dice iluminador y un tip también es poner aquí en la punta ese iluminador tan solo un toque tampoco un toque y todo blanco no un toquecito chiquito le da un tono bien bonito ok no les recomiendo mucho utilizar este un rimel bien cargado porque como nuestra ciudad es súper calurosa tiende a manchar abajo y manchar arriba y al final terminamos con el ojo negro un poco nada más ¿no? para darle el volumen ¿sí? ok ahora sí no buenos días buenos días con todos bueno mi nombre es Alía estoy representando al spa urban salón Sonia bueno este ahora voy a tratar de hacer un maquillaje que es este de fiesta como para que resalten sus ojos su rostro de la señorita a ver este si me prestan atención para comenzar a maquillar hola ya está chicas súper importante hay que prestar atención en el caso de los varones también si también porque hay por ahí una novia necesita ayuda imagínense pues que uno también sepa por ahí apoyar uy no te ganan la lotería la chica para ti ¿sí? así que ponemos atención estamos aquí con el urban salón Sonia salón está Sonia que son profesionales de lujo es un placer tenerlos el día de hoy que nos van a mostrar su maquillaje de noche ¿sí? para una fiesta ok primero como son los casos vamos a hacer a preparar el rostro limpiando puede ser por la leche limpiadora ¿sí? 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 el primer paso es la limpieza antes de realizar cualquier tipo de maquillaje es bonito es bueno realizar la limpieza para retirar las impurezas ¿no? retirar también el maquillaje previo que a veces quede impregnado que uno no sabe pero ahí está ¿ok? también hay que saberlo retirar con un buen desmaquillador hay unos desmaquilladores limpáticos que al momento de moverlos se juntan un efectito con el otro producto ya esos también son súper buenos con unos algodones redondos que venden esos redondos son buenos ¿sí? 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 para que a la hora del momento colocar la prenda base el corrector y los pocos compactos no se vean mal ni se vean pareces ¿ya? la reunión es súper importante ¿no? las bases si vamos a utilizar un tipo de base líquida base en barra o hay muchos tipos de bases para las chicas hay que saber utilizar el que vaya a cobre nuestro tipo de piel porque hay bases para piel grasa para piel seca o para piel mixta mixta porque tenemos la ten grasosa o la ten verdida ¿ok? hay que consultar eso también para saber cuál es la base que va a cobre con tu tipo de piel y siempre testeando o colocando el color de base directo en la cara no en la muñeca ni en la parte de delante porque este color es distinto al del rostro ok porque es distinto es posición al sol vamos a utilizar lo que es el corrector ¿ya? para lo que es corregir las interfecciones pueden ser las manchitas o quizás un colúculo que recién le está saliendo vamos a aplicar en la zona solamente que está un poquito en el clara hola buenos días chicos y chicas mi nombre es Sonia Pérez Avia yo represento al salón Urban Spa Sonia es un nuevo concepto que estamos introduciendo de un servicio VIP ¿no? del cual todos se merecen en este caso estamos haciendo una demostración de un maquillaje y la idea de esto es que ustedes vean que un maquillaje no necesita de alguna manera que se note tan cargado sino que en nuestras reuniones diarias o en nuestro trabajo se note digamos el maquillaje pero de una manera natural esa es la idea porque si no estaríamos se estaría viendo muy cargado y se ve mal ¿no? en algunos casos y a las chicas incluso a los chicos lo dicen hay casos que a veces dicen hoy pero se parece que se hubiese puesto pintura de cara y todo la idea la idea es que utilices el tono correcto para que pueda notarse un maquillaje natural ¿no? entonces la idea de que cada uno de nosotros debe conocer el tono de piel que tiene y cuál es el que mejor se le adecua para el uso diario en este caso porque si bien es cierto en nuestros trabajos mucho dice la presencia la manera en cómo tú te presentas porque la mayoría de nosotros se trata con personas directamente entonces en este caso no se debe notar exagerado ¿no? entonces en este caso estamos haciendo para que se note más el maquillaje en un caso de fiesta que a pesar de que tenga que ser fiesta se note un maquillaje trabajado pero natural a la vez ¿no? bueno en este momento estoy cortando el corrector por todo el rojo y por las imperfecciones que le rigen luego de clicar el corrector vamos a pasar a clicar la base y lo importante del corrector es que al momento de aplicarse también haya una buena difuminación del corrector porque si no también en los siguientes pasos que se den en la pintura se va a notar mal en un mal acabado ¿no? en este caso es importante que todo el corrector del maquillaje quede bien distribuido en el rostro cuando ya cada uno de ustedes conoce el rostro el tipo de base que normalmente en este caso estoy hablando para el trabajo diario más o menos le llevará unos 15 minutos a lo mucho hacerse un buen maquillaje natural pero es importante que al inicio se tomen un tiempito para ubicar bien el tono ¿no? a veces en los productos que venden te hacen las demostraciones entonces es importante que tú ubiques el tono exacto de tu piel para que sea fácil y práctico de aplicarte y bueno de acuerdo al rostro y todo ¿no? en este momento vamos a aplicar lo que es la base para que con el corrector y la base ya quede más uniforme el maquillaje además esto aparte de uniformizar la piel lo que hace también es que el maquillaje dure bastante tiempo para que tenga una mejor presentación durante varias horas en el caso de los chicos lo importante siempre es tener una buena limpieza facial ¿no? a veces decimos no, no pero yo que más no voy a hacer es el pensamiento de algunas personas ahora por ejemplo se está entilando el tipo de depilación hay hay este todavía caballeros un poco se reducen a eso pero en realidad es como una limpieza porque generalmente no sé si a algunos de ustedes les ha pasado pero en su casa hace de todas maneras con una pinzita salen algunos algunos vellos que les sale entre ceja y ceja ¿no? entonces en este caso la recomendación es una depilación ¿no? que hace como una limpieza de rostro porque a veces tenemos vellos en la parte superior de la ceja a los costados entonces es una manera solamente de perfilarla y limpiar el rostro hace que se vea mucho más limpia además de eso adicionarle una limpieza facial que hace que tú una limpieza facial profunda para que puedan no se noten los puntitos negros y todo y tenga una piel más sana ¿no? más sana y brillante entonces la recomendación para los caballeros es esa porque si si se nota el cuidado de la piel al momento de tratar con una persona entonces no en este caso no van a necesitar tapar de repente alguna cosita por ahí con maquillaje ni nada pero la recomendación es una limpieza facial profunda cada 15 días a lo mucho ¿no? si es que se puede semanalmente sería excelente a ver fijamos la más en pequeños toquecitos no traten de parcir de esta forma porque si no les va a quedar peteado ¿ya? en cambio aplicando el toquecito va a quedar más uniforme y no solamente las damas usa base correctora los caballeros también ¿para qué? para que su rostro se vea más limpio más saludable y se note sin brillo sin imperfección hay otra cosa también para los caballeros para que no se quede difícil porque hay pocas cosas que se hacen ahora no sé si ustedes habrán escuchado también el cruzado de pestañas permanentes ¿no? entonces eso también hace es un método prácticamente se ve muy natural entonces hace también que mejore la apariencia del rostro ¿no? tener unas cejas unas pestañas rizadas señorita ¿qué crees mal y peor ha usado un hombre que tiene una olla activa? o sea ese lejó lo que es su ramada ¿no? puedes utilizar una stringente una loción astringente y si tienes un putin grasoso mucho mejor todavía aparte de esa pintación de el perfume te hidrata claro te hidrata y hace que el brillo se equilibre no esté mucho tiempo ahí y como tienes una vida muy como dices que crudas y todo eso va a tratar que tuve un punto esté muy abierto claro el tipo de producto es según el tipo de piel ¿no? hay productos para piel grasa para piel seca mixta en este caso por ejemplo los deportistas o que tienen la piel muy grasa se usa la loción astringente y hace que ese brillo exagerado que bota en el momento de sudar hace que tu rostro siempre se mantenga seco ¿no? y con una buena con una buena palencia vale la pena también comentarles los amigos nos acompañan que la en el momento personal no solamente en el caso de los varones es para una ocasión específica sino también a diario ¿no? para la oficina para el trabajo depende de la que el trabajo que se realice ¿no? así es como les decía al inicio es muy importante ya que en nuestro trabajo cotidiano sí o sí vamos a tratar con gente ¿no? entonces tener una buena apariencia tener una piel sana en el caso de los caballeros de una manera natural ¿no? con una buena limpieza facial con la depilación por ahí entonces eso hace que de alguna manera es agradable tratar con una persona que está realmente bien cuidada ¿no? o sea te da una no sé si les ha pasado pero por qué en lo que son este en las salomosas ¿no? en las salomosas cuando vamos entonces ellas siempre están en excelencia digamos ¿no? entonces de esa manera debemos el día a día nosotros en cada uno de nuestro trabajo por más pequeñita que sea la empresa siempre transmitir esa digamos que o sea estás preparado para atender a esas personas ¿no? entonces por eso es la recomendación a las señoritas en este caso de que siempre el maquillaje sea de una manera lo más natural posible porque si se nota feo ¿no? no hay otra palabra que se nota feo cuando te recargas el maquillaje entonces recargar el lugar de que sea agradable es como que ya este se nota exagerado ¿no? entonces siempre hay que cuidar esa parte para poder transmitir una buena imagen porque la vida está la vida está avanzando digamos con el maquillaje para nuestro modelo acabo de explicarlo si acabo de explicarlo que es el polvo compacto de la misma forma así como en la base el toquecito para que se vea un informe este ahorita vamos a retirar un poco donde es este el polvo claro para que no se vea muy cargado ¿no? en caso que no tenga su brochita puede lo tenga con papel de su el toquecito también ahora vamos a trabajar lo que son los ojos que eso es el la mayor fuerza de un maquillaje ¿no? que eso es lo que va a resaltar que van a estar puestos las miradas también en una conversación en una entrevista de trabajo también a los ojos es muy importante ¿cuándo una relación hubo dos etcétera cuando pasa dos años tres años y la calidad de producto ha desaparecido ¿una vez tú vas a la gente empiezas a usar o sea no en realidad bueno esos son productos cosméticos ¿no? lo que nosotros les recomendamos por ejemplo en Sonia nosotros utilizamos lo que son hipotica francesa que son productos medicados ¿no? en este caso los productos medicados además de hacer la función en este caso de asidigente o de humectante de lo que sea además de eso te trata la piel te cuida en cambio lo que son cosméticos ya tienen muchos procesos químicos ¿no? entonces digamos en este caso nosotros en el spa si lo que estamos ofreciendo es salud y belleza a la vez entonces generalmente estos productos que es directamente para el rostro no estamos utilizando lo que es cosmética pero en este caso los productos que están en el spa hasta donde yo sé si no se pierde la fuerza de la luz aplicamos la base de la sombra que le va a dar luminosidad a los ojos de maquillaje ¿no? como todos saben que para dar luminosidad a los ojos necesitamos tener lo que es un color claro y si es esto mucho mejor ojo que no a todas las personas vamos a poner lo que es brilloso ¿no? tenemos que aplicar también lo que son mates para la piel más madura si aplicamos brillosos a la piel madura le vamos a ayudar mucho lo que son las líneas de expresión claro justamente con lo que dice Dalía lo importante es conocernos nosotros mismos ¿no? saber qué es lo que de qué manera el maquillaje que nos hagamos es un maquillaje que nos va a quedar a nosotros porque como todos tenemos diferente piel diferente rostro todo es diferente entonces el tipo de maquillaje hay que conocerlo para que no para que el día a día no se vuelva pues una carga más el hecho de maquillarse sino que sea algo que realmente es práctico para cada uno de nosotros ¿no? entonces la idea es esa la recomendación es conocer su rostro y qué es el tipo de maquillaje que más les va ¿no? en qué tonos incluso porque hay personas que usan por ejemplo mucho los azules hay personas que usan mucho los verdes los celestes entonces de acuerdo a eso ustedes nada más en su día a día necesitan un cuarteto de sombras de acuerdo al tono del trabajo en el cual ustedes realizan una base un polvo compacto un polvo compacto y este su delineador su rímen son cosas básicas que sí o sí van a hacer lucir un maquillaje natural de color rojo que es el fondo del color de los ojos de acuerdo a la ropa y al tono también de pie no todos los tonos de sombra que quedan al rojo tenemos que tener mucho cuidado con los juzguezas los verdes podemos aplicar como es un maquillaje de fiesta y la señorita dice el tono de sombra de color rojo como vamos a trabajar con los violores un poquito muy fuertes ahora depende mucho del tono de piel para el color que se va a usar en el maquillaje claro por eso como les decía es importante ver de acuerdo nuestro tono de piel a la forma de los ojos y además el tipo de maquillaje que quieres porque ahorita por ejemplo lo que se está usando bastante es el maquillaje en tu entonces hace que la profundidad de los ojos se usa mucho el tono oscuro pero ya depende de cada uno el estilo porque hay varios estilos de maquillaje y cada uno tiene su propia personalidad entonces de acuerdo a lo que tú quieres transmitir transmite también en el maquillaje si quieres algo más sencillo si quieres una mirada más profunda si te gusta el estilo en tu entonces lo que quieres es eso pero es bueno como en casa como hacer la práctica misma hay tanta información ahora en internet del tema de modelos de maquillaje y todo eso entonces se puede incluso hacer una práctica de cuál es el maquillaje que más se te adecua para que lo uses en tu diario eso es la recomendación y si mucho depende de todo lo de piel y el tipo de personalidad que tienes ¿qué tanto tiene que ver la edad? porque supongo que no es lo mismo nos llegará una chica de 7-20 años a una señora ya adiós eso sí generalmente a una persona de edad hay que tener mucho más cuidado en colocar las bases y los polvos porque si hacemos mal esa parte digamos de camuflar lo que son las arruguitas en lugar de camuflarlas a veces podemos incluso acentuarlas más entonces también es importante cuando y también tiene mucho que ver con la personalidad de las señoras porque hay señoras que son mayores y que les gusta por ejemplo los tonos los tonos fuertes pero hay señoras que dicen no, no a mí suavecito nomás o aquí y por acá entonces ahí incluso es más importante el tema de las bases y todo el tema y todo el tema del del corrector del corrector y todo para poder tener un buen acabado y que obviamente la señora se vaya contenta y valga la pena de repente en este caso si la soña valga la pena de vida para verse diferente ese día entonces la idea del maquillaje es que te transmita tu personalidad y además te quedes de una manera bonita en ese día especial que tú tienes también presentar que no a todas las personas mayores les gusta recargado algo suave pero que se note el maquillaje y eso sí los colores brillosos para las señores de edad como les digo no es irrecomendible porque se nos va a sentar mucho más lo que son las líneas de expresión tratar de comenzar tan solo los colores que son mate para que no se vea tan cargado y la señora no se vea diciendo ay no parezco una payasa y se vaya a su casa y se vaya a su casa y se vaya a su casa eso es loco le damos de hacer lo que es un maquillaje para que ella se sienta bien se sienta cómoda ya bueno y hablando de payasos en este caso hay que tener mucho cuidado no se si ustedes habrán visto a veces que se pintan bastante el tema de los ojos y además la boca también entonces no puede ser que todo el rostro quiera llamar la atención entonces siempre lo que más quieres que se define si quieres resaltar los labios entonces haces un maquillaje de ojos más suave que pase más por desapercibido que el de los labios y haces un buen maquillaje y un color más fuerte en los labios pero si tú quieres resaltar los ojos que es en el caso de la mayoría entonces haces un maquillaje más atractivo en los ojos y en los labios simplemente es recomendable utilizar un tono bien natural un rosado o un este o un naranja bajito de acuerdo al tono de piel por eso es bueno saber cuál es en lo que queda pero nunca resaltar las dos partes del rostro ni los ojos ni la boca a la vista uno a la vista ahora ¿qué recomendaciones podrían haber para las personas que tienen una presencia pública me refiero por ejemplo al caso después de ese tipo de puestos cristales personas que en algún momento van a ser entrevistadas van a salir en televisión o van a dar una conferencia de prensa y esas fotografías van a ser publicadas en un medio el maquillaje tiene mucho que ver porque no es lo mismo verla frente a frente que verla a través de una cámara ¿no? Sí en el caso del maquillaje para la televisión generalmente la luz de los netos de la cámara hace que baje el tono del maquillaje que tienes ¿no? en este caso para la televisión se hace un maquillaje más fuerte y además de acuerdo al rostro hacemos que sea ya con todos los truquitos que se tienen hace que el rostro se vea más largo de acuerdo a lo que queramos trabajar en ese rostro entonces en este caso por ejemplo si es una persona como lo que me acabas de comentar se le recomendaría el tema de la depilación ¿no? en el caballero de la depilación porque sí se nota la diferencia se nota la diferencia con la depilación además una buena limpieza facial para que la base que se aplique al momento de la televisión se note un tono parejo en el rostro ¿no? entonces en cuestión de la televisión es eso aplicar una base para enfarejar el rostro y el tema de la depilación que sí es clave en los caballeros estamos viendo aplicados en los tonos los colores cálidos que no sean muy fuertes pero tampoco muy bajitos resaltando como en la zona de un poquito más fuerte y los colores más oscuros como por aquí la grande y el rojo y en la parte de la cuenta he tratado de colocar lo que es es de un color no tan muy fuerte y no tan muy bajito ya es un color larroncito puede combinar así como lo he hecho yo puesto lo que es dorado y lo que son unos colores como naranja o siempre rojo vamos a pasar a lo que es el delineador que es muy importante también para presentar la mirada lo que estaba diciendo en cuanto a la forma del ojo el maquillaje es mágico pero de acuerdo como lo quiera como es que lo lo realizas porque en realidad si tú tienes un ojo pequeño y el maquillaje haces un buen maquillaje haces que el ojo tenga una una mirada o tiene una apariencia de más grande o sea si tienes un buen maquillaje para agrandar el ojo entonces lo vas a lograr ese es uno de los beneficios que tiene al hacerse un buen maquillaje en este caso Talía lo que está haciendo es un tipo de maquillaje que es lo que se está usando actualmente en este tiempo para poder hacer algo más interactuado ah bueno por si acaso en Sonia uno al salón spa estamos atendiendo de lunes al sábado en los horarios del 10 de la mañana hasta las 9 de la noche de corrido ahí estamos para atenderlos es un lugar agradable hay un área de masajes también con jardín así que la dirección es en Francisco Cabrera la cuadra 12 1277 tenemos todo lo que es limpieza facial maquillaje masajes manitú pericú tenemos una señorita especialista lo que son diseños de uñas estoy segura que van a salir muy satisfechas como ven la señorita Talía también hizo el tema de maquillaje cabello todo lo que son iluminación cortes perinados y muy pronto lo que es agua pero hasta el momento pueden encontrar todo pero pronto lo que es agua los esperamos ahí es más a las personas que están ahorita aquí en la conferencia diciendo nada más que han estado presentes aquí van a tener un descuento especial en todos los servicios que nosotros realizamos no sé si hay alguna pregunta de repente para para Sonia para Taria voy a acercarme por aquí a mostrar la chica que vamos a ver más interesada veo que algunas están grabando incluso para tener en cuenta cada una de los que están así en las hidrataciones con la veña pero preguntaste creo que hay que motivar un poco en el caso de la señorita por si acaso tenemos avisado que están también como les había comentado la depilación con hilo ahora que toco el tema de la depilación es importante ahora hay muchas personas que le tienen temor a la depilación con hilo pero tiene mayores beneficios que una depilación con cera porque la depilación con cera como es caliente como ustedes sabrán hace que la piel con el paso del tiempo se llegue a manchar porque como tiene una temperatura para que puedan realizar la depilación eso hace que se malte tu piel en cambio el hilo tiene mayor duración en el movimiento del pello además de eso es una manera más natural y no te maltrata la piel entonces la recomendación es que si se van a hacer una depilación sea con hilo y además con el cuidado del caso puede ser en el lugar para que se van a realizarse en este caso espero que haya una zona de una salud de spa para que utilicen el hilo que es el hilo verdadero el hilo que tiene las cebras precisamente para realizar la depilación sin jalar el dedo porque en otros lugares utilizan cualquier hilo y eso hace que muchas personas tengan una mala experiencia y rechacen el tema de la depilación con hilo pero eso el hilo no es por lo que es la recomendación en el caso de lo que es depilación por ahí le estoy leyendo la venta de la señorita que se está preguntando cuánto dura el cruzado de pestañas aproximadamente dura mes y medio ya por si acaso para las señoritas para los cabellos también que se ven muy naturales y la duración es de mes y medio por su lado también estamos realizando lo que son laseados permanentes que en promedio duran 3 meses este laseado que hacemos nosotros ahora es potox capilar hace que el cabello se vea más joven tenga rumpillo tenga este y baja el volumen ¿no? del cabello esto hace también que en tu diario que uno no estés de repente porque generalmente estás con la planta todos los días en el caso de las personas que van al trabajo con el pelo alisado y esto hace que también ya sea más práctico el arreglo personal del día a día porque además este producto que es un potox capilar no maltrata el cabello más bien es un tratamiento porque ayuda al crecimiento del cabello y le da mayor pillo entonces eso también es una recomendación para el tema del cabello ¿hay una pregunta? muy bien a ver chicos y chicas en este momento vamos a realizar un pequeño sorteo ¿sí? bueno sería más que nada una predicción vamos a regalar cuatro becas para la escuela de modelaje y anfitrionas en Triángulo específicamente para las chicas ¿sí? porque para que ustedes también puedan formarse en esta excelente escuela que el día de nos acompaña con su modelo también por allá atrás tenemos a nuestro productor ¿ok? nuestro director también y le doy dos vueltas palmas para esta excelente escuela de modelaje en el que tenemos un trabajo que el día de nos acompaña excelente ahora para poder realizar este sorteo de las becas voy a realizar unas cuantas preguntas súper fáciles acerca de toda mi exposición hasta el momento hasta este momento y quien tenga la respuesta por favor me levanta la mano ok me levanta la mano y por el jovencito ¿cuál es el nombre? joven Hugo va a apoyarme con el micro para que me den la respuesta ¿ok? así que súper atenta la primera pregunta sería en el caso de los chicos cuando tienen una pasita un poquito pronunciada ¿cuál es la forma del pantalón que deberían utilizar? a ver por allá para las para las chicas a la jovencita de la vista de la verdad tienen que tener pinzitos para que disimulen excelente ¿cuál es su nombre? Verónica Verónica acuérdense las formas para Verónica el día de hoy se lleva su primera venta en la escuela de modernaje entre ángeles muy bien ya es para que puse sus datos ¿sí? para que pueda hacer efectivo su beca ahí está ver y así sí en esta oportunidad voy a ir a tan solo para las chicas para que aprovechen esta beca más adelante ya vendremos como novedades para los chicos ahora sí siguiente pregunta ya ok ¿quién me puede dar una pequeña definición de las chicas con respecto a la imagen personal la importancia de la imagen personal como un resumen de todo lo que dije al inicio ahí está ¿cuál es su nombre? Almendra Almendra ¿cómo está para la cuenta? bueno en la imagen personal en base de ello llegar a las personas que entienden cómo eres aparte de ello es muy importante para que tengan una percepción tuya y también te puedes sentir cómoda desde el resto también es también que tenemos que regalar a decirnos como dicen los matrimianos porque como dicen todos tenemos una una percepción de cada persona en la primera vista y bueno eso es muy importante para todos porque como es como daba ser el ejemplo de la gente puede ser muy correcta pero en la oficina y de la puerta para afuera puede ser diferente y ya te quedan totalmente cómodos desde la puerta para afuera eso es todo muy bien pues se van a para el mera que también le va a suceder una beca vamos a tomar dos datos y eso encarga nuestro director perfecto hoy tenemos dos becas agrojos con la tercera unos minutitos que sigan avanzando y continuamos con la tercera sepa ¿ok? Bueno les comentamos que la escuela de moderaje entre ángeles está ubicada en calle Colón 480 los contactos al numeral 9556 2625 768 o en facebook como entre ángeles ok ahora sí la tercera pregunta sería con respecto a las personas o a las señoritas que tienen una contextura un poquito más anchita ¿no? madurecita ¿cuál es el tipo de corte en el vestido que deberíamos utilizar? a ver por aquí la señorita Sara a ver Sara un corte así como acostado como un humor como una acostada con una uva ajá ya ¿y qué más? ¿y aquí? ¿y aquí? para cortar la cintura exacto muy bien lo ha hecho excelente Sara muy bien se lleva la tercera vez también le tomamos los datos a ella y ahora sí vamos con una última pregunta hay dos tipos de zapatos que se utilizan por dos razones en el caso de las chicas ¿no? a ver por ahí que tiene la respuesta lo que ya más o menos sabe bueno hay dos tipos de zapatos el primero son para las chicas que utilizan jaldas con los zapatos en punta para que se le vea bien y los zapatos redondos para las chicas que son delgadas ahí está captó muy bien la información excelente después de las formas para Liliana que la está muy bien y ahí están las cuatro ventas de nuestra escuela de modelos y africanas en reaje perfecto bueno ya ha terminado la sesión de maquillaje también le va a explicar un poco cómo ha quedado nuestra media modelo sí claro como me dije al principio iba tratando que es un maquillaje de fiesta no tan fuerte ni tan suave tampoco ¿no? como les he dicho que trabajaba con los colores que son cálidos con los marrones los que reportan y un poco de naranjo por ahí como bien saben el rubor necesitamos colocarte de esta forma porque todos podemos ver como otro esquino en un caso que sea por ejemplo como mi rostro que es redondito sin tratar de jalar un poquito en la zona de arriba para como que afinar el rostro ¿no? este a ver los labios son un poquito también muy suaves pero como los ojos ya tienen todos la mirada todos tienen la mayor fuerza de color que en los labios un poquito más suave ¿no? este nada pues hay un saludo que colores no podemos colocarles a las personas mayores los brillos los brillos los brillos levanten la balda señorita para las personas mayores no es recomendable que se les aplique los tonos brillosos por lo que a veces muchas veces se acentúan las presiones ¿no? no es recomendable está muy bien excelente la respuesta bueno pues les comento que el día de hoy vamos a realizar también dos regalos una para un balón y otra para una dama en el caso del balón se va a obsequiar una limpieza facial y una depilación y en el caso de la dama y hace más depilación ok y a continuación invito también por favor que vengan por aquí para que puedan iniciar la primera pregunta a los chicos ¿sí? a los varones por el premio de una limpieza facial más una depilación ¿qué es lo más recomendable aplicar en lo que es en el rostro para que no esté muy brilloso o quizás lo que es se vea más parejo o bien se habló mientras estaba tirándose para homogeneizar la piel en la mujer y también para eso vamos a ver si está el barco y por eso la leche está en la leche bien de ahora claro esa es la respuesta la loción la leche limpiada de loce excelente caballero corte palmas para el señor ¿cuál es el nombre? señor Andrés ese es el premio para usted muy bien ahora sí vamos con el premio para una dama maquillaje más depilación una pregunta por favor para una de las chicas que aún no lleva premio ok ¿cómo es la forma correcta de aplicar el corrector y la base? levanten la mano por favor levanten la mano que llegue la respuesta o el cuerpo ¿cuál es tu nombre? ¿qué dice? Kevana es esto la base y el cuerpo es ponerlo cuando quesito no así cuando quesito suave un toquecito dijo ¿verdad? esa era la respuesta excelente también señalan todas sus premios humanidades más depilación ¿qué tenemos de dos premios? a ver ¿me comunican que van a dar dos premios más? dos premios más uno para un joven y otro para una dama excelente muchas gracias dos preguntas más entonces a ver los varones súper atentos por su limpieza facial y depilación lo que sí les estuve hablando es que la señorita Sonia era de la limpieza facial y de la depilación ¿no? para los varones este vuelven a por ejemplo ¿en qué zona normalmente el hombre se le afecta un poquito más en lo que son las cejas? ¿con qué parte de las cejas se le afecta un poquito como más dificultado? ¿le levanta la mano? a ver vamos con la respuesta ¿qué tal? ¿cuál es uno? ¿cuál es uno? bueno en el caso de los varones generalmente los para que lo que lo que es la ¿te la respuesta ahora? ¿te la respuesta excelente así entre ceja y ceja arriba de la nariz ahí se acumula también ya se lleva su premio caballero por favor le tomamos los datos para poder realizar la premiación y vamos con la última pregunta para las datos como les estuve diciendo en la parte de los ojos ¿qué es lo más recomendable colocar por ejemplo en lo que es en los ojos achinados o sea más pequeño ¿cuáles son los colores que deberíamos colocar? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿alguno? ¿alguno señorita? ya entonces en lo que son los labios ¿qué colores dirían para un maquillaje en lo que ya tengo más fuerte acá en la parte de los ojos ¿qué es lo más recomendable aplicar en los labios? ¿los colores más bajos o los colores encendidos? a ver a ver señorita bueno bien ¿cuál es tu nombre? muy bien todos los bajos como rosado naranja excelente así es con la mirada ya está muy cargada ahí están nuestros premios le pedimos a la modelo que se ponga de pie por favor para poder enseñar muy bien el maquillaje y gracias también a nuestro salón en el spa salón urban en el spa ¿verdad? Sonia excelente ahora sí muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy vamos a dar unas fotitos listo muchísimas gracias gracias a la modelo a continuación vamos a continuar con lo que queda de nuestra exposición y vamos al siguiente tema ¿ok? fuerte las manos para hoy que les da súper bien ahora terminamos por favor con las depositivas ¿me apoyan? bien mientras ubicamos las depositivas tengo que comentarle que si bien este la guía de este workshop es gratuito ustedes tienen la posibilidad de poder recibir una certificación es un certificado a nombre de la Universidad Nacional de Trujillo como posgrado con una resolución oficial válida para el currículo también incluye la grabación en HD de los talleres en la modalidad virtual el certificado de estudios no indica la modalidad de cursada la diversión los detalles son los siguientes la certificación por un taller recuerden que hoy tenemos dos talleres la certificación por un taller es de 20 rebosoles la certificación de dos talleres 30 rebosoles la certificación del workshop es 30 nuevos soles y la certificación del workshop más los dos talleres es de 50 nuevos soles a los interesados en poder recibir esta certificación reitero que es a nombre de la Universidad Nacional de Trujillo pueden acercarse a los representantes de Ciel que se encuentran aquí en este auditorio o si no a partir del día lunes en la oficina de Ciel se ubicada en Colón 474 Chiclayo a la altura de la calle Torre Paz muy bien ahora sí a manera muy rápida para poder concluir tenemos a nuestro expositor también para la siguiente Carla perfecto para el siguiente taller vamos con las chicas al momento de llevar el cabello y hacer un ambiente laboral en un ambiente social estamos ahora en época de calor muchísimas gracias señorita Talía por acompañarnos el día de hoy muy bien podemos llevar el cabello recogido con una cola o si lo dejamos llevar suelto con una trencita también se ve muy bien o podemos asenciarnos de unas linchas la forma de trenza para poder tener un look mucho más limpio vamos con el siguiente por favor ahora sí saber estar etiqueta y protocolos más usados en el ámbito laboral y social justamente lo que queríamos hablar tenemos que desde el momento de la presentación tener una buena presentación para poder causar una buena impresión lo que les mencionaba primero dar la mano para poder denotar cierta atención cierta como que le damos importancia a la persona con la que nos vamos a presentar ok es una presentación muy importante decir bien fuerte no tan fuerte pero sí claro mencionar no hablar entre dientes porque entre dientes no se entienden las personas pronunciar muy bien mi nombre es Amanda Contreras muchísimo gusto y si no lo comprendió permítame le entrego mi tarjeta y listo es el momento preciso para poder realizar ese intercambio de información siguiente por favor ahora vamos con los gestos tenemos aquí a nuestra reina reina de la tierra pero está con un gesto un poquito no de desdén de de un poquito siento como que no me gusta lo que me están dando ¿verdad? y por aquí tenemos unos gestos más este gesto no está muy bien visto porque ante cualquier situación que una una persona presente este gesto se puede decir ay no que es feo que es una creída o que mal es usada hay que tener cuidado con los gestos que queremos expresar las personas en ciertas situaciones importantes o sociales porque ahí también muestras la calidad de la persona que eres y la educación que has llevado ¿ok? estos gestos que tenemos por aquí son un poquito más formales al momento de hacer una exposición siempre se estila vamos a colocar las manos con los pulgares juntos adelante como tenemos en la segunda imagen de la parte inferior las manos cruzadas así un puño no se le ve muy bien porque es una especie de oración o de petición entonces es un poquito forzoso cuando están conversando y ponen la mano acá como que ajá sí te entiendo claro no me interesa la que me estás diciendo sigue hablando no eso tampoco está muy bien la mano aquí en la boca y estás conversando entonces ponte de acuerdo o vas a retirar la mano o te quieres coger o sea ¿entiendes? no puedes colocar la mano así tampoco no se ve muy bien al momento de realizar una charla los brazos extendidos invitan a una conversación fluida está bien te recibo siempre con las palmas hacia arriba es una forma muy buena de poder realizar una conversación positiva los brazos cruzados de cierta manera como que hacen un poco de límite un freno al momento de realizar o de hablar una conversación dependiendo del tema del lugar no de la situación cuando uno también está conversando si se empieza a tocar partes de la cara del cuerpo indica distracción indica falta de atención y a la otra persona también la distraes está debiendo su tema y te tengo que tocar así te tengo que dar así con este estreno y te empieza a mirar mejor termino aquí y ya no continúo ¿verdad? entonces hay que tener cuidado bastante pero te estará aprendiendo poco a poco porque ya vas tomando atención de la posición que tiene frente la persona siguiente por favor ahora vamos con la etiqueta social no se mareen con la imagen de aquí porque es súper sencilla si siempre se empiezan con los cubiertos de la parte afuera hacia adentro ¿ok? tenemos por aquí también cómo utilizar correctamente los cubiertos ¿ok? el pulgar y el dedo de indica siempre juntos ¿sí? los demás dedos debajo del cubierto ¿ok? no se le coge así como si fuera no un mango pero tampoco se lo coge así y como es así no de una manera como si fuera un lapicero algo súper delicado los chicos también tienen que hacer súper suave al momento de realizar ¿no? llevar la boca tampoco hay que rascar el plato ojo no se rascete el plato ni la sopa tampoco si en caso desean retirar todo el contenido se toca el plato en la parte de atrás se levanta un poquito nada más y se lleva de esta manera y hacia la boca no me acerco yo al plato y a vuestro porque no soy en mi casa ¿no? es un ambiente más social tal vez en negocios y esto también lo avisan las personas porque nos invitan a veces a una reunión de negocios a un restaurante para ver de qué manera nos comportamos si tenemos conocimiento de etiqueta social o no si sabemos cómo utilizar los cubiertos o sea también es un campo de juego o algo así por decirlo ¿no? tenemos la servilleta muchas veces bueno la mayoría de veces la ponen encima del plato el plato principal vacío obviamente ¿no? que es lo que nos sentamos correctamente cogemos la servilleta entre en el regazo ¿sí? algunas personas tienen que colocarlo acá en la camisa pero si se hace en el regazo lo desdoblas perfecto siempre cuando ponen los cubiertos encima de la mesa en los codos no ojo picado se ve pésimo no se colocan los codos tan solo las muñecas cogemos tú cubiertos y empiezas algunas veces nos ponen muchos tenedores dependiendo de la categoría del restaurante los cuantos cuantos tenedores tengan pero muchas veces tan solo los básicos ¿no? siempre de afuera hacia adentro con respecto al texto pequeño que ven por ahí es el plato para el pan el pan no se corta con el cuchillo ni con el tenedor que queremos ver uno muy finísimo no se ve pésimo ni tampoco se coge con las manos y se empieza a hacer como si fueran para dar a comer a las palomitas no se coge en pedazos con la mano sí pero tan solo lo que vas a llevar a la boca y así vas comiendo poco a poco y si quieres untar la mantequilla de manera muy sutil se coge la mantequilla no te coges un montón y como en tu casa lo aplastas oye que rico y sales por todo lado no de manera muy sutil te lo vas llevando ¿ok? eso con respecto al platito para el pan ok ahora tenemos cuando van a servir los alimentos el mozo en este caso es el quien ya sabe como va a ser el uso de los alimentos ¿no? ¿qué plato va a tener? le voy a decir vuestro uno no debe por qué acercarle el plato porque así me torpece un poco su trabajo ok él mismo lo va a hacer las copas también hay copas por aquí por aquí pueden ver la primera copa es la más delgarita la copa del champán luego sigue el vino blanco vino tinto y finalmente la del agua no se la vayan a marear mucho porque ahí te van a poner las copas que vas a utilizar o si están todas puestas haces un pedido y el mismo mozo lo va a ir retirando lo voy a retirando porque él ya tiene el conocimiento no se coge así la copa se coge del tronco y la parte de abajo así ok porque calientas la copa dependiendo del líquido lo calientas y no se ve muy bien igual un vaso simple de agua no se coge así tampoco con los pulgares ok nada más súper simple súper delicado un papelito un platito lo tenemos ahí en la reunión muchas gracias listo así se tiene al momento que vas a seguir conversando ahora es más abajito tampoco van a estar conversando así no perfecto siguiente por favor al finalizar normalmente se coloca en este tipo ¿no? cuando estás conversando los cubiertos hacia adentro con los vientos hacia adentro en pausa cruzado siguiente plato ya termina de comer me pareció excelente la comida los pongo en forma vertical ya terminé de esa manera y no me gusta cuando ya lo escuché no me gustó no me gustó tu comida y de manera sutil en lugar de decírselo lo coloco así otra cosa cuando vayamos a una reunión o cualquier comida que nos invitan nos preguntan pero ¿qué es lo que le gusta a usted este comer? o ¿qué le gustaría que vayamos a almorzar? no le voy a decir ni a mí no me gusta el servicio porque tengo un problema de úlcera porque me he llevado al doctor y estoy hablando no, no, no porque eso es muy personal entonces ah mira yo preferiría algo más de la época ¿no? tal vez un arroz con parto algo más suave nada más no tienes por qué dar especificaciones de lo que tienen temas de la salud no ¿ok? pero tampoco si hay no me gusta porque ya casco no tampoco porque tienes que ser sutil tienes que traer un acción ¿ok? listo y finalmente para realizar el pago ¿no? de la comida de lo que se ha gastado no pelees con otra persona que te ha invitado ojo te ha invitado no, no que yo pago no que yo que sí amiguito que no que no no ser el pésimo si me está invitando muchísimas gracias a la siguiente yo lo invito es una manera de no de retribuir ¿ok? de esa manera se ve muy bien y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el día de hoy la exposición de etiqueta y protocolo para finalizar te doy un fuerte palmo para todos ustedes y bueno pues a otra oportunidad el día de hoy terminamos conmigo y de hoy pase al siguiente expositor que tengan una linda mañana un excelente día gracias chau 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 chau